Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C-SARP en el que vamos a comenzar un capítulo importante y mucho más entretenido, por lo menos bajo mi punto de vista, que lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a empezar a crear interfaces gráficas con C-SARP y para ello vamos a utilizar WPF. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, pues son las siglas de Windows Presentation Foundation y utilizando WPF crearemos en este vídeo una primera interfaz gráfica con Visual Studio muy sencilla. Pero antes vamos a ver, profundizar un poquito más, qué es exactamente esto de Windows Presentation Foundation. Viene a ser el sucesor de Windows Forms, así que si hay alguien que me está escuchando y trabajaba anteriormente con C-SARP y utilizó Windows Forms en su día, bueno, pues que sepa que WPF es el sucesor, así que tiene las mismas características que Windows Forms y otras nuevas que lo hacen mucho más potente. Se trata de una API que pertenece al paquete .NET y que nos va a permitir crear interfaces gráficas de usuario siempre bajo Windows, para el sistema operativo Windows. Puedes crear interfaces gráficas utilizando o bien un lenguaje denominado XAML, que veremos ahora después, XAML. Es un lenguaje de etiquetas muy similar a HTML, similar en cuanto a la estructura, porque son etiquetas como veréis ahora después, pero el objetivo es completamente diferente. He puesto esto para que lo entendáis de qué se trata. Lo vamos a poder hacer tanto picando código, es decir, modificando el código de estas etiquetas XAML, como utilizando herramientas visuales, que nos proporciona Visual Studio. Y aquellos que habéis trabajado en otros lenguajes y con otros entornos de desarrollo, con otros IDE, pues estaréis familiarizados con esto. Es lo que se denomina Code Behind, ¿no? Es decir, tú de forma visual arrastras un control, un botón, un cuadro de texto, lo que sea, a una interfaz gráfica y el entorno de desarrollo por detrás está generando el código necesario. De tal forma que no es imprescindible que programes, que piques el código para crear la interfaz gráfica, aunque es muy necesario, si quieres ser un buen programador, que entiendas el código que te genera el IDE por detrás. Y bueno, pues mencionar también que las interfaces gráficas que creemos con WPF son vectoriales. Esto quiere decir que las vas a poder escalar, vas a poder ampliar su tamaño sin que pierdan nunca definición. Porque utilizan para representar vectores y no los clásicos mapas de bits que al escalarlos, al hacerlos más grandes, pixelan, pierden definición. Y otra característica de WPF es que utiliza el data binding y eso nos va a permitir crear aplicaciones que van a ser muy similares. O mejor dicho, que van a seguir algo muy similar a lo que se conoce como patrón modelo vista controlador. Así que bueno, pues una vez hecha esta introducción, vamos a ver cómo crear estas interfaces gráficas con WPF. Bien, lo primero que debemos hacer es crear un proyecto nuevo. Así que en Visual Studio, archivo, nuevo, proyecto. Otra cosa que os quiero mencionar, he formateado el ordenador y aprovechando que tengo que instalar todo, he instalado la última versión de Visual Studio Community, la versión 2019. Digo esto porque la interfaz del programa de Visual Studio cambia ligeramente respecto a lo que hemos visto en vídeos anteriores. Pero ligeramente nada más. No creo que sea un obstáculo para que podáis continuar con las clases. En la ventana de crear proyecto, en la casilla de búsqueda que tenemos en la parte superior, debemos introducir WPF. Y aquí el entorno de desarrollo nos ofrece diferentes posibilidades. Debemos escoger la que nos dice aplicación de WPF.NET Framework, C-SAR, Windows, Escritorio. En el caso de que no tuvierais esta alternativa en Visual Studio, porque a lo mejor la instalación que habéis hecho no es exactamente igual a la que hice yo en su día, si bajáis abajo del todo, vais a ver una opción que nos dice, no encuentra lo que busca, instalar más herramientas y características. Si hacéis clic ahí y le decís que sí a la ventana emergente que os va a salir pidiendo permiso, vais a acudir al instalador de Visual Studio. Y aquí vais a poder instalar el elemento en el caso de que os falte. No es mi caso, ya habéis visto que lo tengo. Si en su día dijisteis durante el proceso de instalación que queríais desarrollar Escritorio.NET, pues debería de haber instalado todas las bibliotecas necesarias. En el caso de que no sea así, señálalo e instala lo que necesites. En mi caso no es necesario porque como habéis visto lo tengo perfectamente. Así que me desplazo hacia arriba con la barra de desplazamiento y busco aplicación de WPF.NET Framework. Y a continuación, después de haber seleccionado esa opción, hacemos clic en Siguiente. Yo voy a cambiar el nombre del proyecto. Voy a llamarlo por ejemplo, Primera-Interfaz. Pulsamos el botón de crear y Visual Studio comenzará a cargar el diseñador y lo imprescindible para poder crear nuestra interfaz gráfica. Y aquí la tenemos. Esta es nuestra primera interfaz gráfica. Como podéis ver, nos encontramos en una especie de vista diseño. Este sería el aspecto que tiene de momento nuestra ventana. Está completamente vacía esta interfaz gráfica. Fijaos que nos ha generado dos archivos. El xaml y el csxaml.cs. Y que los tenemos todos en el explorador de soluciones. Fijaos también que en la zona inferior nos encontramos por un lado con el código xaml que ha generado de momento por detrás. Y una pestaña de diseño. Si pulsamos en el botón de iniciar, con esto conseguimos, aunque la interfaz gráfica de momento está vacía, conseguimos verla en ejecución. Aquí tenéis la primera ventana, la primera interfaz gráfica que hemos creado con Sysarp. No hemos tenido que codificar absolutamente nada. Y ya tenemos una ventana. Esta ventana la podéis redimensionar, la podéis mover desde la barra del título. Bueno, yo lo he agitado y lo que ocurre en Windows es que si agitas una ventana se minimiza todo. Y la podéis cerrar. Echando un vistazo al código que tenemos en el archivo xaml, pues yo creo que se entiende bastante bien. Voy a ver si lo puedo ampliar un poco. Fijaos que aquí dice Title Main Window. ¿Qué será esto? Pues efectivamente eso corresponde al título que tiene la ventana, que lo podemos cambiar desde código. Es decir, aquí podemos perfectamente sustituir esto que nos ha creado Visual Studio por defecto y poner Primera Interfaz, o lo que queráis poner. Y ese será el título que aparezca en la parte superior de la ventana. También tenemos un Height y un Width. Me imagino que sabréis para qué es esto. Height es el alto que tiene la interfaz gráfica y Width es el ancho. Por defecto nos ha creado una interfaz gráfica de 800 píxeles de ancho por 450 píxeles de alto. Y si hemos podido modificar el título, por supuesto, podemos modificar también estos parámetros. Si queremos una interfaz un poco más ancha, pues a lo mejor en vez de 800 le decimos 900 e inmediatamente en el diseño vemos como la aplicación, la interfaz, se ensancha. Y si queremos empezar a agregar nuestros primeros elementos a esta interfaz gráfica, lo primero sería agregar un texto. Siempre que se comienza a elaborar una interfaz o un programa por primera vez, típico el texto de Hola Mundo, ¿cómo podemos hacer eso? Pues de una forma muy sencilla. Fijaos que aquí en Visual Studio, en la parte de la izquierda, es muy probable que vosotros, no yo, pero vosotros sí, es probable que tengáis un panel de controles. Entonces, yo no lo tengo porque antes he estado probándolo y lo he cerrado, pero en el caso de que no lo tengáis, como yo, si os vais al menú Ver, dentro del menú Ver, podéis abrir este cuadro de controles o herramientas. Fijaos que lo podéis abrir también con control alt x, como atajo del ratón o atajo del teclado, mejor dicho. Bueno, pues si hacemos clic en cuadro de herramientas, aquí nos proporciona Visual Studio una serie de herramientas que podemos incluir en la aplicación. Y el texto lo incluimos con un control que se llama TextBlock y lo único que hay que hacer es arrastrarlo con el botón izquierdo pulsado desde el cuadro de herramientas a la interfaz gráfica. Y aquí tenemos nuestro primer bloque de texto. Fíjate en el código xaml, como automáticamente ha agregado una etiqueta, que antes no estaba, que representa este bloque de texto. Si os dais cuenta, tiene una sintaxis similar al código html, se trata de etiquetas. Y es bastante fácil entender el código de estas etiquetas. Veréis que lo podemos mover con el ratón pulsando el botón izquierdo y que al moverlo cambian los parámetros de margin. Es decir, también nos lo indica aquí en la interfaz gráfica. 290 píxeles desde el borde izquierdo hasta el bloque de texto y 166 píxeles desde arriba. Y eso viene marcado también en los parámetros de margin. Podemos arrastrarlo o podemos modificar los parámetros de forma manual. Y es la forma de trabajar. Podemos hacer modificaciones en vista diseño, podemos hacer modificaciones picando código en el archivo xaml. Y normalmente lo que uno hará en un proyecto real es modificaciones desde los dos lados. Es decir, hay modificaciones que son más sencillas hacerlas en vista diseño y hay otras modificaciones que vas a necesitar hacerlas desde código. El cuadro de texto se puede redimensionar. Fijaos también que dentro de esta etiqueta tenemos unos parámetros, height width 2055, que en este caso hacen referencia al alto height 20 píxeles y al ancho width 55 píxeles. Si redimensionamos desde vista diseño, vemos como en la etiqueta esos parámetros cambian. Todo esto simplemente para mostraros cómo se trabaja con WPF y Visual Studio. Para terminar el vídeo, ya que estamos, vamos a modificar el texto. En vez de textblock, pues, hola alumnos de CISAR, por ejemplo. Y las comillas, ojo con borrar cualquier elemento de las etiquetas. Y fijaos cómo el texto cambia. Si ahora pulsamos en iniciar, pues vemos como la interfaz gráfica ha modificado tanto lo que es la barra del título. Ahora pone primera interfaz y hemos incluido nuestro primer elemento. Hemos creado nuestra primera aplicación de escritorio para Windows. Bueno, pues vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.